de la violencia política, pero también la violencia social sigue más que presente. El viernes 15 de junio, seis policías municipales, incluida una mujer de Amozoc, Puebla, fueron asesinados a balazos por unos presuntos huachicoleros. Esto ocurrió en la Junta Auxiliar San Salvador Chachapa, en Puebla. Ahí hubo el reporte de una riña en la colonia El Destello, como a las cuatro de la tarde. Los policías fueron, no encontraron nada. En la colonia Signoret vieron una camioneta sospechosa donde viajaban unos sujetos, la revisaron y de acuerdo a la información disponible fue entonces cuando los asesinaron a balazos. Elementos de la policía estatal lograron asegurar a dos de los homicidas y presuntos huachicoleros. Entre estos parece ser que son compañeros de estos propios policías, de estos policías que fueron asesinados. Los agentes que llegaron después aseguraron también una pipa con gas LP y una toma clandestina que se ubicaban a unos metros donde fueron asesinados los agentes policíacos, los cuales, como puedo ver en esa fotografía, quedaron en hilera como si los hubieran ejecutado. El regidor Luis Sarrazas pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales, que esclarezca el homicidio de los seis policías municipales y, sobre todo, que hubieran mejores condiciones laborales para los uniformados, quienes en ocasiones, bueno, o en muchas ocasiones no están capacitados para nada. Aquí hay que decir que, de acuerdo a algunos recuentos de organizaciones no gubernamentales, van en 2018 161 policías asesinados de enero a junio. 161, imagínense ustedes. Y son los cuerpos policíacos que muchas veces les mentamos la madre, no los queremos, los denigramos, que muchas veces nos han agredido a nosotros, los mandan ahí como cuerpo de cañón. Pero también es gente que también muere, ¿no? 161 en seis meses. Menos de seis meses, pues como que está muy, muy fea la cifra, ¿no? ¿Y qué han hecho las autoridades, digamos, para darles mejores condiciones? Pues nada más juzgue usted, salga a la calle y vea cómo están operando, sobre todo los policías municipales. Dejando a un lado el tema de los policías municipales, el 22 de marzo pasado, Fomento Económico Mexicano, mejor conocido por todos nosotros como FEMSA, anunció el cierre indefinido de sus operaciones en Ciudad de Altamirano, en Guerrero. Ahí estaba operando uno de sus centros de distribución, pues de la marca Coca-Cola, ¿no? Ojalá dejemos de tomar Coca-Cola, pero no por estos motivos. Y eso debido a afectaciones a las instalaciones de, pues, de su planta, como al hostigamiento de grupos delincuenciales en los últimos dos meses a sus 160 trabajadores sin que se conocieran, esto lo dijo, bueno, lo asientan en un comunicado los de FEMSA, sin que se conocieran acciones definidas por parte de las autoridades en defensa de dichos trabajadores. Y aquí textualmente lo citamos, pone en su comunicado, la empresa lamenta profundamente que la ausencia de un Estado de Derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas, generando valor económico y social a sus clientes, consumidores, comunidad, colaboradores y familias. Terrible, ¿no? Hace dos semanas la competencia PepsiCo anunció el cierre de una planta de distribución en Pungarabato, estamos hablando de Guerrero, esto pues por haber sido presionados por un grupo criminal para el pago de extorsión. Tampoco aquí el gobierno ha podido tener este tipo de acciones que solo reiteran la vulnerabilidad en que nos encontramos todas y todos. Estos dos ejemplos de los muchos que se podrían citar aquí en el programa son un indicador del efecto negativo en la economía y en muchas otras áreas, pues que tiene la inseguridad y la violencia en que vivimos aquí en México, ¿no? En este caso, por ejemplo, de estas dos compañías, pues imagínense la cantidad de empleos directos que se pierden, la cantidad de empleos indirectos que también se pierden por la distribución, por las tiendas en donde ponen estos refrescos, pues bueno, por lo que ustedes quieran. Lo cual, pues todo se inhibe en la inversión tanto nacional como internacional por el mensaje de inseguridad y de impunidad. Y también como parte muy importante, ¿qué decir del crecimiento de la inseguridad en el transporte, tanto de mercancías como de personas? ¿Cuántas veces no hemos sabido de asaltos a los pasajeros, de muertes, etcétera, ¿no? Muchísimos, muchísimos asaltos en los camiones de pasajeros y de una manera también igual de preocupante los robos en los ferrocarriles, a los que han saqueado y robado desde granos hasta harinas, vinos, autopartes, alimentos procesados, bueno, todo lo que se transporte por ahí, estos, pues se han escribido usted, los descarrilan, los saquean y bueno, pues ya hemos visto las crónicas y las fotos en muchos periódicos. Según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí está el grandioso secretario Gerardo Ruiz Esparza, que sigue inexplicablemente ahí, tan solo en el primer trimestre de 2018, es decir, estamos hablando enero, febrero y marzo de este año, hubo 852 robos y 2.519 actos que también se registraron. Esto, si se compara con cifras, por ejemplo, de los últimos tres meses de 2019, pues aumentaron, ¿no? Por ejemplo, 720 contra 852 y 2.415 contra 2.519. La empresa Grupo México Transportes, que opera precisamente las empresas de Ferromex, ¿no? Pues estas como que ya se están quejando de cómo está la situación aquí en México, ¿no? Este grupo México Transportes opera Ferromex y Ferrosur, ¿no? Y estos reportan que este tipo de actos vandálicos y robo han generado pérdidas en las ventas por 280 millones de pesos. Por ejemplo, aquí hacen el desglose, 41 millones de pesos también en sustracción de bienes y 175 millones en reparación de vías, locomotoras y carros, y también le han metido 1.200 millones de pesos en seguridad privada. Y peor aún, fíjense cómo está terrible la situación en México, que para evitar esto se cuenta con una cosa que se generó hace poco, que es el Fondo Nacional de Seguridad para Cursos y Bienes Ferroviarios. Parece que es más largo el nombre de lo que ha servido, ¿no? Eso lo crearon apenas en diciembre de 2017, es decir, apenas al año pasado. Bueno, para todas estas cifras que les acabo de mencionar, pues le dieron recursos por 70 millones de pesos. Imagínense, si las otras empresas gastaron 2.100 millones de pesos y las pérdidas son de 280 millones de pesos en robos, 41 millones de pesos en sustracción de bienes de las propias compañías, pues 70 millones de pesos como que no son muchos. Pero peor aún, estos 70 millones de pesos no los han podido operar porque aún no han publicado las reglas de operación por parte de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que pues tiene que tener el viso bueno de la Secretaría de Cien Decreto Público. Pues es prácticamente como si estuviéramos ahí en el viejo oeste, ¿no? Casi casi la ley del revólver, donde pues cada quien se tiene que defender con lo que tiene, desde piedras hasta pistolas, aquí pues habría que ver la serie de Bonanza, la de Marshall Dillon y todas estas, porque ahí no hay Estado, no hay autoridad, porque pues hay nadie que pueda proteger a la población. Como diría Juan Pardinas, la muerte violenta parece ser un destino muy probable para muchas y muchos de nosotros. Y como que esa normalidad de la que nos habla Enrique Villanito, pues no, como que no le va bien a México, ¿no? ¿Osted cree que sí?